No, 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 el tiempo más bello que viví lo pasé junto a ti y aprendí a querer Y es inevitable llorar y soñar que sigues aquí, sé que ya no estás, no encuentro paz y así, solo sigo así El tiempo más bello que viví lo pasé junto a ti y aprendí a querer Y es inevitable llorar y soñar que sigues aquí, sé que ya no estás, no encuentro paz y así